Que les gusta decir salud Estamos tocando y esto dice Y suena bonito Me tienes atrapado Y sin salida Te estoy amando Simplemente Como mamás te amaron Como mamás te amaron En la vida Que tienes tu mirada Tu forma de pensar Que me han rogado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado No serte mucho Todavía De mi vida De mi vida Y ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres No me extrañas Y ya no me importan Y ya no me importan Y ya no me importan Que tienes tu mirada Y ya no me importan Tu forma de pensar Que me han rogado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Que he sido tan feliz Como a tu lado Y ya no me importan 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 ¡Gracias!